La violencia está afectando a la gran mayoría de la población. Para ello se necesita una buena educación iniciando desde los colegios y hogares, recomendó el pastor Alejandro Valle. Esta violencia está afectando a la mayor parte de la población nicaragüense, porque esta violación de género es violarle los derechos humanos a otra persona independientemente del sexo. Y en el sexo más débil es donde se empecina más a perjudicar. Entonces hace falta una buena educación. Mientras no tengamos una buena educación en los colegios, vamos a tener estos problemas porque a los niños se les debe inculcar, lógicamente, que en el hogar, como sus padres son los principales guías de ellos, pero también en los colegios a nivel nacional debe inculcarse la educación y dirigirse también a estos temas que están afectando grandemente a la sociedad, como es la violación a los derechos humanos de las personas. Es el sexo más débil, entonces ahí es donde se empecinan mucha gente violenta a dañar a las mujeres. Una porque ya han vivido, otra porque viven, otra por celos y quizás por discusiones estériles, por discusiones que no tienen tanto valor como para dejar huérfano a un niño. Entonces, por eso es que en los hogares debe reinar la paz y para que reine la paz debe de haber concordia, debe de haber entre la familia unidad y el temor a Dios, que es sobre todas las cosas. Valle dijo también que se deben inculcar los buenos valores desde los templos y demás sectores influyentes. Todas las instituciones y en este caso los guías espirituales deben de conducir a su greya conforme a la Biblia, no conforme a doctrinas de hombres, porque la doctrina de Jesucristo es el amor. Y eso es lo que nos enseña, por eso hay que leer la Biblia para que vivamos conforme a la Biblia y evitar estos males que nos perjudican a todos. Entonces Jesucristo nos manda a la paz, nosotros debemos de leer la Biblia y obedecerla, porque de esa manera es que nuestro país va a ser próspero, va a reinar la paz, la justicia y la democracia. Noticias 12, Darlen Tellez.